Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi nombre es Rafa Molina y quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Tengo el gusto de moderar este seminario y mesa redonda donde la economía va a ser la protagonista. Todos percibimos que estamos viviendo un cambio de paradigma a nivel global. Quienes llevamos observando el medio físico bastante tiempo, llevamos casi 20 años poniendo de manifiesto que hay una emergencia climática. Esta emergencia está vinculada directamente con la sostenibilidad y con una potencial crisis derivada de la falta de agua, de energía y de materias primas. Nos enfrentamos a retos que intuyamos hace décadas que llegarían, pero nuestra manera de entender el crecimiento económico y el bienestar está en contra del sentido común. El crecimiento en la actualidad se basa en el consumo, en la depredación de hábitat y esto la verdad es que no suena muy sostenible. La adolescencia programada o la moda rápida de temporada son ejemplos de ello. Y es que hemos conectado erróneamente el bienestar con el consumo. Desde principios de la década anterior hemos visto como el polo de la economía y de la población se traslada hacia países donde se está desarrollando una nueva clase media que desea empezar a consumir como nosotros y alcanzar los estándares de bienestar que Occidente ha tenido durante el último siglo. Hablamos de una población que crece en Asia y en Oceanía y que se incrementará aproximadamente de los 7 a los 10.000 millones de personas en los próximos 30 años. Los que no han consumido, es decir, la mayoría, crecen en número y ahora quieren consumir y pueden hacerlo. Seccionar solamente esto va a ser ya en sí un reto. Paralelamente en Europa desde los años 70 se ha ido incrementando el consumo hasta consumir casi dos veces y pico lo que somos capaces de producir anualmente para ser neutro. Esto en Canadá y en Estados Unidos y en China se supera y casi llega a las tres veces. Todo esto nos suena a un futuro muy sostenible en el que seamos capaces de asegurar que a nuestras próximas generaciones que van a recibir un mundo con las mismas oportunidades que nosotros hemos tenido. Por lo tanto, nuestra economía del futuro va a ser circular o no va a ser. Esto lo sabe la Unión Europea y se manifiesta con ingentes fondos dedicados a la transformación verde de la economía. En los próximos años estamos buscando una Europa neutra y autosuficiente. La UPM, en este seminario, en esta mesa redonda, quiere reflexionar sobre qué nuevas oportunidades profesionales nacen alrededor de la economía verde y circular. Y para ello, contamos hoy con un panel excepcional al que iré presentando más adelante, pero me gustaría en primer lugar darle las gracias a todos por su participación en el día de hoy. Buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, Buenaventura, Montserrat, José Vicente, Alberto. Y también aprovecho, si me lo permitís, para agradecer al equipo del Centro de Liderazgo y Tecnología por la organización del evento, especialmente a Isabel Ortiz y a Laura Hernández y María Luisa también de la Escuela de Industriales. A ver, los especialistas que nos acompañan hoy nos van a dar una perspectiva general sobre la economía circular, sobre la visión de la empresa y la universidad. Y así como la universidad está abordando, desde sus titulaciones oficiales, el reto de formar a profesionales que puedan dar respuesta a las preguntas y a las necesidades que se formulan desde nuestra sociedad. Bueno, sin más dilación, os presento a Ruth, pero antes os proponemos que participéis activamente formulando preguntas en el chat. Y os pedimos que tengáis los micrófonos apagados para que la sesión se desarrolle de una manera adecuada. También os recordamos que esta sesión está siendo grabada para ser consultada a través del canal de la UPM cuando acabe, a partir del día de mañana o al día siguiente. Bueno, Ruth, ¿qué te parece si te presento? Y me corrige si me equivoco. Ruth es ingeniera industrial y por la UPM y por la Ecole du Pont de París, ¿no? En la actualidad es adjunta director para el Objetivo de Desarrollo Estimable en la Escuela de Ingenieros Técnicos Superiores de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y coordina la iniciativa Campus UPM. UPM es circular y en la actualidad también está desarrollando un demostrador de economía circular real dentro del campo universitario. Su periplo investigador y formativo es súper interesante. Ha pasado desde París, Rotterdam, Japón... Pero lo más importante es que se fue y volvió a casa y se quedó en la UPM para aportar mucho valor. Así que, si no te importa, Ruth, te incorporas y nos hablas sobre qué es la economía circular. Pues gracias, Fali. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla y me ha encantado eso de volver a casa porque es verdad que la UPM es nuestra casa. Mientras se va cargando la presentación, pues bueno, agradecer al Centro de Tecnología y Liderazgo y a todos los ponentes que están con nosotros hoy en la mesa que hayan querido participar, que es una alegría y un honor poder compartir con ellos mesa redonda para abordar temas tan importantes como los que tú has enmarcado en la introducción. O sea, que muchísimas gracias. Y bueno, como sé que tenemos que hablar mucho, tampoco quería hacer una presentación muy larga, se me pidió que hiciera una introducción, un marco panorámico, un paraguas de qué es economía circular. Y cuando pensaba, digo, ¿cómo puedo definir la economía circular? Pues muchas veces hay que hablar de qué no es la economía circular. Y un alumno nuestro que precisamente colabora en este demostrador que mencionabas, Fali, porque tenemos un proyecto donde participan los alumnos, él definía la economía circular como lo contrario a la economía lineal, que es nuestro modelo actual de producción y consumo, en el que extraemos materias primas de la naturaleza, pasan por sucesivas operaciones de transformación, transporte, distribución y llega a un consumidor o consumidora final que utiliza ese producto para satisfacer una necesidad humana. Normalmente cuando consumimos es porque necesitamos aumentar nuestro bienestar, pues necesitamos vestirnos, necesitamos movernos o también puede haber necesidades emocionales que estén vinculadas a ese consumo. Pero en esta economía lineal hay una parte muy importante, que estamos dejando de ver y es qué ocurre después de la fase posconsumo. Eso normalmente es una fase que nos gusta un poquito menos ver, a ver si puedo ir a ella, y que tiene que ver con todos los residuos que genera este modelo lineal de producción y consumo, al que hasta ahora no le hemos dado una respuesta más allá de pequeños parches, como que son necesarios, pero que quizás no enmiendan la mayor del propio sistema. Y eso es un poco, en ese problema que comentaba Fali, de los límites que tenemos a este modelo, pues no es un problema que haya aparecido nuevo de repente de la nada, ya se lleva trabajando durante mucho tiempo, diferentes enfoques académicos lo han ido trabajando, y a mí me gusta hablar de que la economía circular, además de decir que no es la economía lineal, me gusta decir que es un marco conceptual integrado, que integra diferentes corrientes, diferentes ideas que se han ido desarrollando para abordar este problema de la insostenibilidad del modelo de producción y consumo, y que se han ido abordando, por ejemplo, desde el mundo de la logística, cuando surgió el reciclado se habla de logística inversa, desde el mundo de la ingeniería química se movía un movimiento similar, que es la ecología industrial, la simbiosis industrial, concebir los sistemas de producción más parecidos a la naturaleza. También hay una tendencia que es la biomímica, imitar en el diseño de sistemas industriales los propios sistemas naturales. Esto luego poco a poco ha ido evolucionando, esto digamos que es más los años 2000, los primeros 2000, y empezamos a hablar de redes de valor, cadenas de valor circulares, o de bucle cerrado, se hablaba en aquel momento. No solamente poner un parche de revertir o retornar materias primas hacia el reciclado, sino también hablar de un bucle cerrado. Y aquí tuvo una importancia muy importante el enfoque de la cuna a la cuna, que ponía el foco en el diseño. Luego voy a avanzar un poco más en esta línea. Lo importante que es diseñar los productos y los servicios y el propio sistema productivo y de consumo pensando en el fin de vida y pensando en que en la naturaleza no hay residuos, porque nuestros sistemas deberían tener residuos también, no debería ser así. También el modelo de residuos cero va un poco por esa línea. Y ahí nos quedamos, si queréis, en las puertas del año 2010. En los últimos diez años, lo que ha ocurrido es que además de mirar el flujo de materiales, los átomos, la información, cómo se llevan esos productos y servicios a los consumidores, estamos mirando también los modelos de negocio que acompañan estos productos y servicios. Muchas veces no es suficiente con emperrarse en que queremos diseñar de manera distinta. No solamente es diseñar el producto, es diseñar el modelo de venta y de consumo de ese producto. Y aquí toda la revolución digital que está teniendo lugar en estos momentos es fundamental. El cambio de la servicialización, en vez de vender siempre la posesión de un producto, que es una forma económica que viene muy vinculada a la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, a esa posesión del producto, quizás ya en el año 2020, podríamos pasar a una nueva economía basada en la función, que es lo que lleva debajo de sí la servicialización. Y también todo lo que tiene que ver con economía colaborativa, economía de plataforma, uso compartido. Aquí es un tema controvertido, complejo, pero hay elementos medioambientales interesantes en ocasiones que merece la pena rescatar. Y este es un poco el marco conceptual o las cosas que ahora mismo podemos considerar que están dentro de la economía circular. Pero la competencia más importante que se debe abordar cuando hablamos de economía circular es el pensamiento sistémico, el pensar de forma holística, ver en la foto completa. Esa es la competencia más importante que nos va a llevar a poder conceptualizar un sistema como circular. ¿Por qué es importante la economía circular? Mis compañeros de mesa luego van a hablar mucho más en profundidad, pero ahora es un momento importantísimo para el desarrollo de estos enfoques, porque tenemos la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, existen diversos informes, compañías comprometidas, y la Unión Europea es una apuesta muy muy fuerte, probablemente la apuesta más importante a nivel mundial, por la economía circular, a través de sus diferentes planes de acción. Y la economía circular es uno de los pilares del sistema o de los fondos de regeneración que vamos a tener. Fijaros que no hablo de recuperación, hablo de regeneración. Necesitamos utilizar todos esos fondos que nos van a venir post-Covid para poner en marcha un nuevo sistema de producción y consumo. Y en esto hay un consenso muy importante tanto de administraciones públicas como de empresas como de la sociedad civil que debe llevarse a cabo. Es el momento de hacerlo ahora. Y un poco por también dar una visión de qué no es la economía circular, si quería presentaros un poco actividades que se hacen en economía circular. Aquí en azul tenemos la red de valor, la cadena de valor tradicional hacia adelante lineal que hemos visto en la primera diapositiva. Y en rojo veis los diferentes flujos de retorno que existen. Lo que habitualmente vemos muchas veces es un reciclado, como mucho. Es decir, el usuario utiliza el producto y lo retornamos hasta la fabricación de las materias primas. Pero existen muchas otras opciones previas al reciclado. Por ejemplo, la reparación. Y para poder reparar, pues quizás hay que diseñar no pensando en que el producto tenga una vida muy corta, sino en facilitar su reparación. Podemos reutilizar o tener un uso compartido de ese producto. Podemos reacondicionarlo. Reacondicionarlo el producto no es exactamente igual que un producto nuevo, porque lo que hacemos es desensamblar módulos. Nos quedamos en este punto de la cadena de valor y luego probamos que esos módulos funcionan. Pero extendemos su vida útil. Otra alternativa sería refabricar o remanufacturar. Que aquí sí, aquí cuando hacemos un remanufacturing, una refabricación, es un producto como si fuera nuevo, da la misma garantía que un producto. Y en ocasiones, antes de reciclar, podemos canibalizar determinadas piezas que también pueden ser útiles para reparaciones, etc. Entonces, todas estas opciones que van antes del reciclado y el vertedero son parte de la economía circular. Son lo que llamamos los flujos cortos y que son fundamentales tenerlos en cuenta para poder conseguir este nuevo modelo del que estábamos hablando antes. Este es un ejemplo, si queréis, de una pieza remanufacturada. Esta pieza no ha necesitado tanta energía. No he tenido que volver a fundirla desde el principio. El consumo en materiales y energía es muchísimo menor y es indistinguible a una pieza nueva, antes de llegar a este vertedero. Y quería, un poco por terminar, terminar en esta parte que tiene que ver con el enfoque de la cuna a la cuna. Este libro, si estáis interesados o interesadas en la economía circular, creo que es una lectura básica y fundamental. Y, bueno, lo que viene a decir es que el diseño es la fase clave. Establece dos tipos de ciclos a la hora de diseñar y a la hora de gestionar, que son el ciclo biológico, materiales que la propia naturaleza recicla por sí misma si la capacidad de carga es suficiente. Es decir, si no la sobresaturamos, la propia naturaleza es capaz de regenerar esos nutrientes. Aquí estamos hablando de todos los procesos de compostaje, biodigestión, digestión aeróbica, etc. Y luego hay una parte, que son la tecnosfera, lo que veis aquí en azul, que son los nutrientes técnicos, en los que tenemos que evitar precisamente ir a ciclos muy largos donde acabemos o bien en vertedero o bien en un reciclado, que en realidad no es un reciclado, sino que es un downcycling, porque el material, a medida que sufre ciclos de reciclado, va perdiendo propiedades. Típicamente por el hecho de que están mezclados unos materiales con otros. Un ejemplo muy claro se ve en el plástico y también en otros materiales. Cuando mezclamos materiales reciclados de diferentes colores, pues lo que nos sale es únicamente negro, no podemos elegir el color. Un ejemplo muy sencillo de que es downcycling. Y esto se puso todo junto a partir de los años... Esta figura es de McKinsey del año 2011, creo recordar. Es la primera vez que yo veo todo esto junto. Y esa figura que habéis visto antes de ciclos de retorno en la cadena de valor es lo que vemos aquí en el ciclo técnico de la tecnosfera. Ciclos de reparación, de reutilización, de remanufactura, reacondicionado y finalmente el ciclo largo de reciclado. Y aquí todos los ciclos biológicos de la biosfera. Un poquito más adelante este mismo dibujo lo puso más bonito todavía, más elegante, más visual, la Fundación Ellen MacArthur, que ha hecho un trabajo fantástico a la hora de comunicar y difundir y divulgar la economía circular a todos los niveles. Y, bueno, pues finalizar un poco también recordando lo que decía al principio, que ahora el foco no solamente está en tratar de buscar los ciclos más cortos, de reutilización, reparación, uso compartido a la hora de fabricar, sino también a la hora de cómo se establece el modelo de producción y consumo. Y aquí tiene mucho que ver la economía basada en la función, la economía colaborativa, la innovación en el consumo de plataformas, etc. y hay un potencial para entrar con industria 4.0, digitalización, toda esa parte digital que es muy importante también en la economía circular. Y nada, quería terminar con esta viñeta que recibió hace poco y me pareció muy potente, que esto es precisamente lo que trataremos de evitar con estos programas de formación que tenemos en la Universidad Policlínica de Madrid. Y es daros las herramientas para que seáis capaces de llevar a cabo cambios transformacionales, que verdaderamente hagáis un buen diagnóstico de la situación y podáis abordar el problema que tenemos todos ahora mismo de la insostenibilidad de nuestro modelo con una perspectiva holística completa y que nos permita ir un poquito más allá para que el cambio verdaderamente sea una transformación y no simplemente un maquillaje o un lavado de cara. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención y devuelvo la conexión al profesor Molina. Muchísimas gracias Ruth. La verdad es que ha hecho un resumen excelente con una perspectiva global muy sintética sobre qué es la economía circular. Muchísimas gracias. El marco que ha presentado Ruth creo que nos da evidentemente un marco lógico a partir del cual salen oportunidades, salen muchísimas oportunidades. Desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista de iniciativas de negocio. Desde iniciativas de negocio que pueden surgir dentro de las propias empresas en su proceso de reconversión o, en segunda derivada, generando nuevos mercados de emprendimiento vinculados con la propia economía circular. En este proceso de transformación nacen oportunidades. Y aquí es donde Buenaventura Gómez, que te invito a incorporarte, nos va a dar esa visión desde el ámbito profesional. Y, si me lo permite, Buenaventura te voy a presentar. Buenaventura es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y tiene una dilatada experiencia profesional en el sector privado que ya acumula 24 años en Ferrovial. Le pasa un poquito lo mismo que a Ruth, que ha hecho toda su carrera dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues, en este caso, Buenaventura también lo ha hecho dentro del seno de su propia casa, evolucionando dentro de ella. Ahora mismo está, si no me equivoco y me corriges, Buenaventura en CEPA Ferrovial y ocupa el puesto de gerente senior en clientes privados. Y nos va a hablar sobre las oportunidades profesionales y laborales, sobre esto que hemos comentado, que nos ofrece el marco de la economía circular. Buenaventura, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Dar las gracias a la Universidad por invitarme, por participar en esta charla, coloquio, en la línea de comentar cuál es la evolución, igual es la percepción que tenemos de la economía circular. No sé si mi mini-presentación se está viendo, no sé si la veis. Está el fin de presentación ahora mismo, Buenaventura. No la veo yo correr, no la veo yo, no, ahora mismo no la veo yo. Voy a dejar y voy a intentarlo de nuevo, ¿de acuerdo? A ver si ahora lo hacemos bien. ¿Este tipo de cosas suele ser porque quizás estás utilizando un Mac? No, 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 yo estoy utilizando un HP, no sé si ahora... Ahora se ve en PowerPoint. ¿Ahora se ve? Perfecto. Bueno, pues bien, perdonad este lapsus con el tiempo tan corto que tenemos de intervención, pero bueno, antes de empezar, quisiera primero... Fali, has hecho un prólogo de la introducción brutal. La verdad es que me ha encantado la síntesis que has hecho y te felicito por ello. Y al respecto de la presentación de Ruth, que me ha encantado, ha sido muy visual y muy interesante, pero es verdad que para soluciones de economía circular nos apoyamos en la tecnología. Y muchas veces la tecnología lo que hace es utilizar fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y como bien dice Ruth, si la naturaleza no genera residuos, ¿por qué nosotros en nuestros procesos debemos hacerlo? Ruth, me ha parecido una síntesis maravillosa para que la gente entienda que los procesos industriales no tienen por qué generar residuos. Y si los generan, siempre se pueden encontrar soluciones de economía circular. Bueno, antes de entrar en materia, nos gusta desde Ferrovial participar en estas jornadas, sobre todo donde el público son estudiantes, porque para nosotros el valor más importante de la compañía son las personas. Y si nosotros podemos mínimamente ayudar en la orientación profesional de los ingenieros, pues la verdad que nos sentiremos muy, muy satisfechos. Mi mini ponencia trata sobre la economía circular como motor de oportunidades profesionales. La economía circular dentro del área de medio ambiente, que es de la que yo participo en mi compañía, en la gestión que nosotros llevamos a cabo en las empresas, el mayor valor consistía en conseguir que sus residuos pudieran ser materia prima de sus propios procesos o de otros. Esto, con el tiempo, se ha convertido en este noble término de economía circular. Antes las empresas perseguían la economía circular en un intento de diferenciarse. Ahora existen dos condicionantes muy importantes. Uno, la sociedad que empuja, y otro, la legislación que aprieta. Y encima que ahora adereza, ese empuje, perdón, lo adereza con bonificaciones económicas y con incentivos. Ahora tenemos el entorno perfecto para encontrar esas soluciones que minimicen el impacto de las actividades industriales en nuestro entorno. La persecución de la economía circular o de la circularidad, como a mí me gusta denominarla, lo que ha provocado es que determinados sectores industriales experimenten un crecimiento, un crecimiento de su actividad, que por ende, ese dicho crecimiento propiciará una incorporación de nuevos profesionales a estas actividades. ¿Cuáles son las actividades que desde nuestro espectro industrial hemos visto que se han visto beneficiadas por una mayor actividad empresarial? Pues la primera es el sector de energías renovables. Ha crecido más de un 44% en los últimos dos años porque las empresas demandan para la integración de sus procesos de energías limpias. Intentan dignificar lo que es el proceso para conseguir que el impacto total de su actividad sea muchísimo menor. Las empresas de gestión de residuos, ¿por qué? Porque muchos de los proyectos de economía circular conllevan una transformación, un reacondicionamiento, un tratamiento de los residuos de las empresas productoras para convertirlos en materia prima en dichas empresas o en otras. Y además, ese proceso lleva asociado un proceso administrativo que solo las empresas de gestión de residuos están capacitadas para hacerlo primero, el tratamiento, y segundo, poseer la suficiencia legal necesaria para poder hacer ese tipo de actividades. Luego, el transporte. ¿Por qué el transporte? Porque el e-commerce, el comercio electrónico, ha aumentado una barbaridad. Es algo que tiene una evolución que nadie sabe dónde tendrá su fin. Todo esto hace que se incremente muchísimo el volumen del transporte y surjan muchísimas empresas o se incremente el tamaño de las existentes. Estas empresas tendrán que evolucionar hacia transportes sostenibles, trabajando desde el combustible utilizado hasta la optimización de las redes logísticas, incluso de las plataformas. Por eso, este sector crecerá mucho con la economía circular. Y luego, el sector consultor. ¿Por qué? Porque las compañías que inician proyectos de economía circular tienen conocimiento de lo que es su core business, pero están bastante pez en la parte de desarrollo de proyectos ambientales. Estas empresas especializadas están encontrando muchísimo trabajo a la hora de, no solo asesorar, sino de diseñar desde un inicio los proyectos de economía circular asociados a las compañías, incluso a los sectores industriales. Y, finalmente, el tecnológico. ¿Por qué? Porque muchos de estos proyectos, muchos de estos residuos no alcanzan la circularidad, disculpad, no alcanzan la circularidad, sino se produce un proceso tecnológico que convierta el residuo en un producto. Es decir, forma parte de ese tratamiento que hablábamos cuando citaba a las empresas de gestión de residuos como empresas que estaban desarrollando un auge importante. Y estas empresas deben incluir en su proceso innovaciones tecnológicas asentadas o derivadas o conseguidas de las empresas tecnológicas. Digamos que estos cinco serían los sectores estrellas. Es decir, alguien, un estudiante que quisiera orientar su carrera profesional hacia la sostenibilidad, hacia la economía circular, hacia el sector medioambiental. Yo creo que debería fijarse en estos cinco sectores como, digamos, sectores prioritarios. Y dentro de estos sectores, ¿cuáles son los perfiles profesionales que necesita la industria? Pues, si paso transparencia... Ahora... ¿Perdón? Bien, disculpad los fallos técnicos. Comentaba que cuáles eran los perfiles de profesionales que iban a demandar todas estas industrias o estos sectores industriales. Pues, project manager. No hay proyecto de economía circular que no tenga un equipo que deba ser dirigido por un perfil técnico, sobre todo con dotes de gestión de equipos. Los ingenieros de diseño, muy importante, porque habrá que implementar procesos industriales que condicionen o que consigan la transformación de los residuos en sus productos. Auditorio y servicios de consultoría, porque cada uno de estos procesos, cada uno de estos proyectos deberán ser auditados y muchos de ellos, al estar financiados por ayudas de la administración, necesitarán de personas con un perfil técnico que puedan auditar el proceso y confirmar que el mismo se ajusta a las características de la subvención otorgada. No hay proyecto, a día de hoy, que no vaya de la mano de la digitalización y el big data. Todo nuevo proyecto tiene un tinte de digitalización. La digitalización en sí ya es un proyecto de economía circular, porque reduce el papel, el consumo eléctrico, las llamadas telefónicas. Bueno, este sector y este puesto será uno de los más cotizados. Luego técnicos comerciales, ¿por qué? Porque todas estas empresas que se desarrollan y que participan de estos procesos necesitarán técnicos que sean capaces de vender el potencial de sus compañías a aquellas empresas que necesiten desarrollar proyectos de economía circular y no tengan capacidad de hacerlo con sus propios medios y tengan que salir al mercado. Y finalmente, los especialistas en estudios de impacto ambiental. Es muy posible que la masa crítica objeto del proyecto de economía circular requiera de modificaciones, de las autorizaciones de las empresas como productor o requiera de instalaciones, de nuevas instalaciones para el tratamiento de estos residuos o para su transformación. Entonces, se necesitará a estos expertos en trabajar en este tipo de estudios de impacto ambiental y, bueno, aquí simplemente tendrán que tener un poquito de paciencia porque la administración ambiental requiere de esa dosis de paciencia y de saber estar y de entender muy bien el proceso administrativo para no desesperarse. Digamos que esto es un poquito lo que yo les quería comentar y para que vean que todo esto no es una mera exposición de ideas y que tiene un peso específico importante, nosotros como compañía podemos decir que el desarrollo profesional de los activos que tenemos actualmente va derivado en formación en el área de sostenibilidad y el crecimiento de nuestros departamentos va muy ligado a perfiles para trabajos en proyectos de economía circular. Estos perfiles deben tener una componente evidentemente técnica y deben tener sobre todo una amplitud de miras que les permita trabajar en diferentes sectores de forma que puedan tener una visión global y sobre todo un sentido común muy amplio que esto a los ingenieros nos lo meten ahí de serie en la escuela. De esta forma nosotros la semana que viene lanzaremos una convocatoria para contratar un técnico junior para proyectos de economía circular y estará en InfoJob el martes o el miércoles por si alguno de los asistentes estuviera interesado en incorporarse a nuestra compañía con este perfil. Y bueno, esto es básicamente lo que os quería comentar, espero haberme ajustado al tiempo que Fali nos envió su día en la excel de los tiempos y nuevamente agradeceros la oportunidad de poder representar a mi compañía y de poder participar con vosotros en esta jornada. Buenaventura, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que nos ha permitido mirar este cambio de contexto desde la oportunidad. Creo que la intervención ha sido muy generosa porque desde la empresa, desde una empresa con una madurez como Ferrovial ha sido capaz de transmitiros cómo se apuesta por este cambio de modelo e incluso el desgajarnos qué necesita el gran modelo empresarial, la gran empresa a la hora de abordar un proceso de contratación que trate de satisfacer las necesidades de un ingeniero o de una persona formada en el ámbito de la economía circular y ya como colofón habéis dejado una oferta laboral en el pintero para demostrar que es una realidad absoluta. O sea que muchísimas gracias, Buenaventura, por todo. Siempre generosos y siempre agradecidos. Muchísimas gracias, Fali. A ti. Pues si os parece bien, una vez que ya hemos hecho un repaso sobre la visión general de la economía circular, cuando hemos visto esta visión de la economía circular filtrada a través de la empresa sobre el núcleo de producción que asume la responsabilidad de poner en marcha los conceptos que se desarrollan en la universidad, vamos a ir a la universidad. Vamos a ver cómo desde la universidad, que son instituciones que atesoran el conocimiento, la capacidad de proveer servicios de investigación y que además son capaces de transferir y acompañar a las empresas, bueno, pues dentro de esa institución que es la universidad, cómo está abordando este proceso acelerado de cambio, de transformación dentro del modelo socioeconómico que supone migrar de un modelo lineal a un modelo circular, de un modelo no sostenible a un modelo sostenible. Y para esto tenemos a Monserrat Zamorano, a la cual invito a que vea ya el vídeo. Muy buenas, Monserrat, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Monserrat. Bueno, pues tengo el gusto, el enorme gusto de presentar a Monserrat Zamorano. Monserrat Zamorano es una pionera dentro del ámbito de la ingeniería civil, o por lo menos yo así la veo, desde el año 97, y siempre corrígeme si me equivoco, pertenece al área de tecnología de medio ambiente en el Departamento de Ingeniería Civil de la escuela, además de la que yo provengo, me siento muy orgulloso, aunque soy también parte, y me siento súper orgulloso de ser de la Universidad Politécnica de Madrid, pues uno siempre las raíces las tiene hundidas donde las tiene hundidas. Ella pertenece al Departamento de Ingeniería Civil de la escuela de caminos, canales y puertos, donde en ese departamento fue directora. Tiene la particularidad de haber sido la primera catedrática de esta escuela y la primera directora de una escuela de caminos, de canales y puertos en España, lo cual su finalización de etapa sucedió hace muy poco, hace escasamente unos pocos días. También el año pasado tuvimos, y digo tuvimos porque entiendo que para todos los que han participado en la escuela y al sector de la ingeniería es un honor, recibió la medalla al mérito medioambiental por la Junta de Andalucía, por lo tanto atesora una carrera brillante y bastante inspiradora, sobre todo por su visión precoz, sobre qué importancia tenía el medioambiente. Recordar que la ingeniería de caminos, la ingeniería de infraestructura, ha vivido solayando el ámbito del medioambiente durante muchísimo tiempo. Ha estado al servicio del desarrollo, pero no de un desarrollo sostenible, sino de un desarrollo acelerado. Y en este caso, Monserrat, ha pertencido a ese sector que ha estado observante en cómo transformar y dotar a la ingeniería de una visión diferente más amable y más sostenible. Actualmente ha montado un grupo de investigación en tecnologías de economía circular y desde el año 2016 la directora de la Cátedra Hidralia, UGR. Y nos va a hablar sobre lo que hemos dicho al principio, sobre el papel de la universidad en la formación sostenible, cómo se llega desde la universidad a la sostenibilidad y a la economía circular. Pues nada, ¿qué te parece, Monser, si te doy paso? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y, bueno, por la invitación a estar esta tarde en esta mesa redonda. La verdad que es un placer y además, pues como has dicho, Rafael, pues, bueno, proviene de nuestra escuela y la verdad que es muy motivador cuando un compañero, pues, que salió de esta escuela pues te invita a participar en, bueno, en este debate que además es muy interesante. A ver, voy a intentar compartir a ver la pantalla. espero que se ve correctamente. Perfecto, perfectamente. Si maximizan mejor. A ver. A ver, ahora sí, ¿no? Perfecto. Bien, gracias. Bueno, pues la verdad que yo tenía a mí lo conductor de lo que iba a comentar y sí que es cierto que la verdad que las intervenciones tanto de Ruth como de Buenaventura han sido muy interesantes y además creo que me voy a hacer incluso hasta un pequeño cambio en este sentido en lo que yo tenía pensado. Igual, no sé, yo soy un poco crítica Rafael lo sabe sobre a lo mejor el papel que en algunas ocasiones desde lo que son distintos centros universitarios las universidades pues estamos teniendo quizás para dar respuesta antes bueno, pues los cambios que se vienen. Provengo de una rama de la ingeniería la ingeniería de caminos, canales y puertos que la verdad es que en las últimas décadas hemos sufrido bastante es decir, la crisis económica nos afectó mucho y evidentemente eso dio lugar a que teníamos que intentar también un poco reconvertirnos y también darnos cuenta de que ese sector al que llevamos anquilosado durante muchísimo tiempo pues no es el único en el que podemos trabajar y yo eso ha sido lo que en los últimos años he intentado también inculcar y creo que además como muy bien se ha puesto sobre la mesa pues la economía circular al final es una oportunidad y tenemos que tener en cuenta que la universidad es donde formamos a profesionales también evidentemente llevamos a cabo una labor investigadora que tiene que tener una transferencia a la sociedad sin yo soy una firme defensora de que esa investigación tiene que tener al final tiene que trascender tiene que suponer solucionar problemas pero además también enriquecer y hacer llevar a cabo un crecimiento económico ¿no? y quizá a lo mejor bueno yo puedo hablar también a lo mejor más de la experiencia de la universidad de Granada que es donde bueno pues desarrollo mi profesión y además estos últimos años pues como directora de la escuela de caminos quizá me ha hecho ver un poco más pues nuestras luces y nuestras sombras evidentemente y bueno pues veo que a lo mejor a veces somos un poco lentos y especialmente ahora que tenemos unos cambios sociales y tecnológicos que están yendo a una gran velocidad quizá a lo mejor somos muy lentos y no damos respuesta a lo que realmente la sociedad está demandando desde el punto de vista de la formación hemos estado Rúa ha hecho una primera presentación de cómo ha ido evolucionando el concepto de economía circular hasta el día de hoy en ámbito a lo mejor más como la ingeniería industrial yo creo que eso lo tenéis como más inculcado lo habéis visto más porque se ha metido o se veía lo que era en el ciclo productivo pero sí que es cierto que quizá yo por lo menos mi percepción es que a lo mejor ahora mismo casi el entorno empresarial o incluso a la hora de hacer estas formulaciones las formulaciones políticas que ya tenemos ahora mismo sobre la mesa están yendo casi un poco más rápido a lo mejor a lo que estamos siendo en algunos aspectos algunas veces en algunas comunidades científicas y académicas capaces de bueno de ir adelantándonos y dando respuesta a ellos y eso yo lo veo como un problema porque realmente nosotros estamos para formar y por lo tanto tenemos que formar profesionales competentes y sobre todo también que tengan que tratamos de la oportunidad y por lo tanto esa oportunidad pues va a ir totalmente delicada a lo que la sociedad pues esta marca o lo que la sociedad a ver perdona ahora bien en cada momento recoge las necesidades que tiene la sociedad bien a día de hoy pues está claro ya se ha hablado tenemos tres conceptos que hay que poner sobre la mesa los tenemos ya encima economía circular ODS y agenda 2030 y todo de alguna manera está totalmente ligado evidentemente la relación de la agenda 2030 con la ODS es muy clara porque precisamente los ODS a través de sus metas van a ser las herramientas que van a permitir a esa agenda 2030 materializar los objetivos que tenemos recogidos en ella pero además también por otro lado la economía circular está establecida como una estrategia precisamente para alcanzar los objetivos que están establecidos en la agenda 2030 bien ¿eso qué implica? pues que implica que evidentemente entonces objetivos de desarrollo sostenible y economía circular pues evidentemente están también relacionados aunque en el contexto explícito de los objetivos de desarrollo sostenible no se recoge esa relación como tal de hecho la economía circular es necesaria para que podamos implementar muchas de las metas que están recogidas en la ODS pero además también el progreso de los propios objetivos de desarrollo sostenible van a ir apoyando la adopción de prácticas de la economía circular e incluso pues van a representar una oportunidad de cooperación para promover estas prácticas en definitiva uno se va retroalimentar del otro y es lo que va a permitir bueno pues precisamente alcanzar esos retos que se recogen en la agenda 2030 dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible pues el 12 el de consumo y producción sostenible evidentemente vemos que tiene una clara relación con la economía circular pero a lo mejor podemos pensar que esa economía circular no está tan relacionada con otros objetivos de desarrollo sostenible bien yo voy a acudir o voy a utilizar una es una una publicación que se hizo se ha hecho recientemente en el año 2018 en una revista la Journal of Industrial Ecology que intenta dar respuesta a una pregunta que es muy interesante y es en qué medida las prácticas de la economía circular son relevantes para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible bien para ello lo que se hace en este estudio lo que hace es un ejercicio de mapeo que bueno pues lo que intenta analizar es cómo las prácticas de economía circular pueden contribuir directo pueden contribuir a lograr las distintas metas que están recogidas en los objetivos de desarrollo sostenible bien voy a hacer simplemente un apunte a varios de los resultados algunos de ellos y bueno pues si os interesa sí que bueno ya podéis leerlo en profundidad un poco pues para que veamos cuáles los resultados de ese mapeo pues vemos cómo las prácticas de la economía circular pueden contribuir directamente a lograr 21 de las 169 metas indirectamente otras 28 las relaciones y sinergias además de eso lo que bueno aquí en esta figura pues tenemos desglosado de qué manera contribuyen las distintas metas en los objetivos de desarrollo sostenible las metas las tenemos aquí bueno yo las tengo a mi izquierda en vertical en la parte de arriba horizontal tenemos los distintos objetivos los distintos ODS bien pues está coloreable la gráfica en función de cómo las prácticas de economía circular contribuyen al logro de esas metas en color azul oscuro cuando contribuye de una manera directa en azul claro indirecta en verde lo que implica o lo que la relación que recoge es que precisamente pues los ODS lo que van a dar es un soporte a que se progrese dentro de lo que sería la economía circular en gris es que pues no hay prácticamente relación o es muy débil y en color así como moradito es que es una oportunidad de cooperación pues bien voy a resaltar algunos de los resultados y es que pues bueno pues podemos ver cómo objetivos que son los que están señalados con las flechas en azul oscuro que tienen una podríamos decir los que se han identificado como que tiene relaciones y sinergias más sólidas con las prácticas de ODS y esas metas pues tendríamos más implicados ODS como las del agua que es el 6 energía el 7 el 8 trabajo decente y crecimiento económico el 12 como no que ya lo he citado el de consumo y producción sostenible o por ejemplo el 15 que está relacionado con los ecosistemas terrestres el ODS por ejemplo 1 que es el fin de la pobreza el 2 ambicero y el 14 ecosistemas ya marinos se ven afectados por las prácticas de economía circular pero ya de una manera de forma más indirecta es decir prevalecen o tienen un mayor número de metas que están más como vemos más coloreadas en color azul claro bien que podemos ver también pues que hay metas como por ejemplo la educación de calidad que es el 4 el 9 industria de innovación e infraestructura el 10 reducción de las desigualdades el 13 acción por el clima el 16 paz y justicia o el 17 que alianza que muestran una relación en la medida en que el progreso en las metas incluidas en los mismos contribuirá positivamente a la adopción de las prácticas de la economía circular bien también este estudio para intentar no alargarme más mucho saca pues en esta figura pues vemos que recoge o agrupa las metas de acuerdo a los pilares económicos sociales y ambientales y el tipo de relación con las prácticas de economía circular y las flechas que hay entre ellos pues lo que nos indican son las principales interacciones y conexiones entre los objetivos en relación con las prácticas de economía circular a mí me gustaría resaltar una de las relaciones porque tiene una porque tiene una relación pues directa con lo que es el trabajo que hacemos en la universidad concretamente el que está relacionado con un objetivo que es el 4 que es el de educación y concretamente en el estudio se cita la meta 4.4 sobre habilidades técnicas y formación profesional que vemos que contribuye significativamente a mejorar las prácticas de economía circular y alcanzar objetivos del pilar económico en particular el ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico y el ODS 9 industria innovación e infraestructura y ahí es donde las universidades tenemos un papel que es relevante el desarrollo de habilidades pero también la innovación totalmente relacionada como he dicho antes en relación con la labor que desarrollamos formación pero también investigación con vocación de transferencia a la sociedad para contribuir precisamente a un desarrollo económico por este motivo lo que queda claro es que las universidades tenemos que ser el motor para impulsar esta transición hacia un modelo basado en la economía circular que como también hemos visto está totalmente ligado al logro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible esto fue lo que de alguna manera nos impulsó en la escuela hace un par de años a poner en marcha un programa que fue el programa que hemos llamado 17 retos una oportunidad para cambiar el mundo lo hicimos también en colaboración con la Cátedra de Hidralia y bueno en este programa puso en marcha un montón de actividades actividades que inicialmente lo que buscaron fue llevar a cabo una divulgación y sobre todo una concienciación porque un poco la percepción que por lo menos nosotros hemos tenido desde nuestra escuela y desde la propia Universidad de Granada es que no existe esa concienciación en cuanto al papel que hoy día juega tanto los objetivos de desarrollo sostenible como también las estrategias que deben acompañarla y concretamente la economía circular actividades como cero plástico los los ODS de cine que fue una actividad que incluso fue reconocida en la COP25 como una de las mejores iniciativas universitarias para concienciar en materia de ODS hemos hecho foros como foro de la Paz el foro de la Alianza contra la Emergencia Climática aquí no figura en la imagen porque ha sido un poco más reciente pero hemos incluso desarrollado un proyecto educativo para llevarlo a los centros de primaria que hemos llamado WOTS únete al reto y en definitiva este programa que se impulsó desde la escuela de camino pues fue el que sirvió precisamente de base para que en el año 19 cuando nuestra rectora pues volvió a repetir mandato pusiesen los ODS dentro de lo que fue precisamente pues su proyecto de para su nuevo periodo de cuatro años y puso en marcha un vicerrectorado que ha asumido este importante reto de forma particular pues la ingeniería van a ser un pilar fundamental yo defiendo que bueno en esta esta imagen que tenéis aquí de nuestra esta en mi escuela en la escuela de Granada hemos tenemos un cartel como vemos con los objetivos de desarrollo sostenible porque entendemos que la ingeniería son pues es la rama de conocimiento que tiene en sus ODS de una manera transversal pues más cantidad de una mayor relación la podemos implementar en nuestra currícula y son muchos los ODS que participan precisamente en la formación de nuestros estudiantes que es lo que pasa pues que evidentemente tenemos que implicar mucho más que tenemos que incluir dentro de lo que son las competencias de nuestra en la formación de nuestros estudiantes pues competencias en objetivos de desarrollo sostenible cambios climáticos economía circular pero no de una manera liviana o de una manera pues que como a lo mejor lo venimos haciendo en la actualidad sino de una manera clara al igual que también las competencias transversales ahí Buenaventura ha dicho algo muy importante esa capacidad de liderazgo de trabajo en equipo y yo creo que esa esa composición ¿no? que lo ha dejado muy claro Buenaventura economía circular impacto ambiental liderazgo trabajo en equipo tienen que ser transferencias tienen que ser competencias transversales que debemos de inculcar a nuestros estudiantes yo quiero acabar pues con el inicio de un vídeo de un documental que precisamente hicimos para finalizar bueno pues ese foro de los ODS en el que estuvimos trabajando la pandemia no nos permitió a bueno abordar todos los ODS entonces decidimos finalmente hacer un vídeo voy a poner un documental voy a poner solamente una primera parte y bueno lo que os invito es que como tenéis ahí en el enlace que lo veáis porque bueno yo creo que refleja muy bien hacia donde tenemos que ir desde lo que son las universidades y también en particular desde la escuela de ingeniería cada vez que nuestra generación tomamos una decisión política o económica muchas de esas decisiones van a afectar de manera muy fuerte a los que vienen detrás cuando esa decisión sobre todo tiene que ver con el uso de los recursos naturales del planeta o con el abuso de ellos o con la contaminación con muchas otras cosas que tienen consecuencias graves como es la contaminación del medio ambiente pero es también el cambio climático quienes van a pagar las consecuencias de ello son sobre todo las generaciones futuras bueno yo como he dicho invito a verlo este es el inicio y bueno en él lo que se va a ir viendo lo que se ve en este documental es cada uno de los ODS bueno pues reflejando la importancia de ellos y las oportunidades que proporcionan por distintos bueno expertos en cada uno de ellos bueno creo que me he pasado perdona ha sido súper interesante Montse muchísimas gracias por tu por tu intervención y por tu aportación la experiencia la experiencia que habéis desarrollado en la escuela de camino de Granada creo que es inspiradora para el resto de escuelas y de universidades de España y nos quedamos con la gana de ver ese vídeo por lo tanto lo hemos compartido en el chat y lo dejaremos también colgado dentro del propio canal de la UPM Montse muchísimas gracias por tu intervención bueno pues llegado a este punto creo que hemos hecho un repaso general sobre la economía circular hemos bajado de escala y lo hemos aterrizado en el marco profesional en el marco de la empresa hemos visto hemos conectado como la universidad tiene que estar implicada dentro de ese proceso de formación y de transferencia dentro de su compromiso de acompañar a la sociedad en el proceso de formación hemos visto las conexiones que hay entre las ODS y el desarrollo sostenible y como la ingeniería tiene un papel fundamental yo creo que es el momento ya de dar paso a como la universidad politécnica de Madrid ha facilitado el desarrollo de una titulación oficial y de un título experto para dar precisamente ese servicio ese acompañamiento a la sociedad a través de sus programas formativos oficiales y sus títulos propios y quisiera comenzar por supuesto con José Vicente José Vicente López al cual le invito a encender la cámara José Vicente ya te tengo por aquí ¿qué tal? pues en primer lugar muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y si me lo permite voy a hacerte una pequeña presentación de tu largo currículum pero me voy a finir precisamente a las cuestiones más relevantes para el día para el día de hoy Vicente es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid es doctor ingeniero de monte y director del departamento de ingeniería de gestión forestal y ambiental del año 2005 fecha también en la que asumió la gerencia de la Fundación Conde del Valle Salazar si no me equivoco imparte asignaturas en tecnología de celosa de papel sistemas de calidad y con el máster de gestión sostenible de residuos dirigió la cátedra de Coenberg de Medio Ambiente y pertenece al grupo de investigación de tecnología de la madera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Monte es coordinador del grupo de innovación ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid y bueno desde el GIAUPM coordina el grupo de reflexión sobre economía circular en el foro de Ciudades de Madrid si no me equivoco también es responsable junto a José Alfredo del nodo ODS ya conectándolo con Monse de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Monte y bueno ahora él nos va a ofrecer una perspectiva general sobre el máster oficial de economía circular y cómo abordan ese reto formativo así que José Vicente te cedo la palabra muchas gracias compartes con nosotros pantalla muchas gracias vamos a ver si sale bien se ve perfectamente José Vicente un momentito porque no lo veo yo ahora soy yo el que no lo veo vamos a ver esta es la primera diapositiva introducción vamos atrás anterior vale perfecto muchas gracias ya lo veo bueno muchas gracias a vosotros por la invitación sobre todo al centro a todos los que organizáis y estáis trabajando en el centro de tecnología y liderazgo de aquí de la UPM y al vicerector por esta oportunidad que nos dan para presentar el máster bueno simplemente disculpar al coordinador del máster si Fredo Ortuño pues que por motivos de clase de docencia le ha sido imposible asistir que era el que tendría que estar aquí presentando este evento y bueno pues estoy yo en sustitución suya pero al fin y al cabo como colaboramos juntos en muchas cuestiones pues estamos estamos en ello bueno muy rápidamente me gustaría hacer una introducción de cuál fue la génesis de este máster que fue un encargo que se hizo directo por parte del del rector del gabinete del rector en el año 2017 en mi persona y me dijeron que si podíamos montar un máster universitario en economía circular porque parecía muy interesante para la universidad bueno nosotros teníamos un máster anteriormente de residuos que se convirtió en un máster propio de economía circular también con ese mismo nombre y otro profesor de la escuela de de la antigua escuela de agrónomos ingenieros de agrónomos Justo García pues también tenía un máster internacional me parece que era un Erasmus Mundus si no si no me equivoco con varias universidades extranjeras sobre tecnologías de recuperación de residuos de construcción o una cosa parecida es decir que teníamos realmente dos dos programas propios que abordábamos unas temáticas muy paralelas en gestión de residuos básicamente y que ambos directores renunciamos digamos esos dos másteres que funcionaban bastante bien para convertirlos en un máster universitario en economía circular que unara estos estos temas más otros temas podemos saber posteriormente propios de la propia economía circular la búsqueda de programas pues y la concreción de los programas no es caprichosa las tres personas que han hablado antes que yo han apuntado perfectamente hacia donde van los tiros de la economía circular y las necesidades tanto profesionales como laborales etcétera que se van a presentar se están presentando ya y en el futuro próximo y esto lo ha recogido el máster desde el momento cero prácticamente miren para que tengan una idea cuando nosotros empezamos a hacer el estudio a nivel mundial había unas cinco o seis universidades públicas digamos a nivel internacional que abordaban este tema másteres oficiales vamos a decir es decir había relativamente poco y de hecho pues cogimos los programas e hicimos un refundido a ver que podíamos sacar al respecto ciertamente no se adaptaba mucho a la realidad española a las necesidades nuestras y lo que se me ocurrió fue contactar pues con el grupo de reflexión de economía circular del foro de las ciudades que coordino que son 25 entidades que agrupan pues desde los sistemas integrados de gestión de residuos los operadores asociación de consumidores etcétera recicladores y demás y un poco pusimos en marcha este programa que tenemos hoy aquí que vamos a presentar ¿no? la aprobación del del máster se hizo en el 2018 con su verificación su acreditación etcétera ¿vale? y la puesta en marcha se hizo en el curso 19-20 y ahora estamos en la segunda edición vamos a decir fijaros que cuando empezamos a hacer este máster pues había muy pocas universidades a nivel mundial que tenían un tipo de digamos de formación de este tipo y sin embargo hoy en día fíjense tenemos en Europa 25 másteres universitarios oficiales en América del Norte en Norteamérica 15 en Asia 2 en fin como veis ahí una cantidad de ellos que además en la fundación Ellen MacArthur están acreditados como másteres internacionales como tal el nuestro de la UPM están entre esos 25 sin embargo en España que no había ninguno en aquella época ahora tenemos 10 másteres en distintas universidades másteres oficiales me refiero no másteres propios ni cursos propios sino oficiales tenemos 10 como digo de esos 10 solo el nuestro está ahora mismo a nivel internacional acreditado lo cual es bastante interesante los centros promotores de este máster pues éramos la escuela de montes forestales y medio natural la ingeniería agronómica alimentaria y de biosistemas la escuela de industriales minas y de la energía y la escuela de edificación digamos estos 5 centros fuimos los promotores de esta idea ya a nivel universitario y lógicamente abierto a la participación de cualquier otro centro puesto que como habéis bien dicho sobre los anteriores ponentes la economía circular es absolutamente transversal hay 20 departamentos involucrados en la docencia que están recogidos aquí en esta proyección y en fin que tocan absolutamente casi todos los temas que podemos ver en la propia propio cuerpo doctrinal de la economía circular cómo se articula pues el máster tiene 90 CTS y se articula en tres semestres cada semestre de 30 CTS hay un módulo común de 300 horas aproximadamente y luego tenemos en un segundo semestre dos itinerarios como os pongo ahí hay un itinerario que se denomina de consumo y gestión sostenible del capital natural que se imparte en castellano y un segundo itinerario de minerales y productos de construcción que es íntegramente en inglés y finalmente un tercer trimestre de 30 CTS donde se va a realizar el trabajo fin de máster y las prácticas en empresa por parte de todos los alumnos o el alumnado que participa en el máster el máster universitario estos tres semestres comienzan desfasados es decir no comienza con el año académico sino comienza digamos en el segundo semestre es decir en febrero de febrero a julio tendríamos la primera parte del máster el segundo parte del máster estaría de septiembre a febrero del año siguiente es decir ya a curso siguiente comenzado con las dos especialidades y el tercer semestre que empezaría nuevamente en febrero ¿por qué? pues porque lo que queremos es que se haga de febrero a julio el trabajo fin de máster y las prácticas en empresas y con la ventaja que tenemos el verano por medio incluso muchas de esas prácticas se pueden luego alargar para el alumnado y favorecer la inserción laboral del mismo los periodos de inscripción tiene dos ventanas en la Universidad Politécnica de Madrid para este máster una iría del 1 de febrero al 30 de junio ahora lo tenemos abierto y creo que según me dijo Sigfredo estamos ahora me parece que tenemos unos 20 21 22 preinscritos sin haber hecho propaganda todavía del máster luego una segunda ventana que se abre del 16 de noviembre al 15 de enero puesto que como hemos dicho se abre en febrero lo que es la clase lectiva como tal el máster como digo son 90 ECTS unas 900 horas lectivas equivalente y el precio es precio público lógicamente de los másteres que está en aproximadamente todo lo que es el máster completo unos 4.000 y poco euros precio público bien ¿qué es lo que ha impactado del sistema este que habéis comentado tanto Ruth como Buenaventura y como Montserrat en nuestro máster que lo habéis descrito perfectamente pues ha impactado precisamente la transferencia o transferir los conocimientos que tenemos para pasar de lo lineal a lo circular como os digo hoy y sobre todo trasladar al alumnado y a la docencia en concreto los principios básicos de la economía circular como tal y simplemente los asumimos como tal esta formación técnica en diseñar sin residuos aumentar la resiliencia por el medio de diversidad etcétera es decir todo esto que sabemos que tiene el cuerpo de la economía como tal bien ¿y qué resultados de aprendizaje esperamos? los habéis citado en directa e indirectamente en vuestras intervenciones anteriores y estos estos resultados pues son son los clásicos que se necesitan ahora mismo desde el punto de vista digamos empresarial básicamente y de las administraciones en general como os pongo ahí reducir y cerrar bucles introducir nuevos modelos operativos en la sociedad e innovar nuevas soluciones técnicas desarrollar una lista de estrategias de diseño de productos ecodiseño etcétera preparar al alumnado como profesionales que participen también en una futura agenda de investigación y desarrollo lógicamente necesitamos personal que se dedique a la I más D más I no sólo lo que es el servicio a empresas o a la administración como tal y firmalmente pues hombre lógicamente facilitar la educación para la sostenibilidad y mejora de la ampliabilidad de todos nuestros egresados esto es un poco digamos el resultado esperado de los objetivos del propio máster como tal vamos a ver un poco el programa muy rápidamente muy resumido al final dejo un enlace donde se puede ver en la página web de la escuela donde está puesto digamos toda la información del máster en la escuela de ingeniería de Montes Forestal y Medio Natural se pincha y aparece absolutamente toda la información mucho más detallada que la que puedo aportar yo aquí bueno la primera parte que es el módulo común se imparte en la escuela de Montes el coordinador es el profesor Cifredo y básicamente estas son las asignaturas esto está modularmente puesto lógicamente organizado y estas son las asignaturas básicas que tenemos aquí desde un marco político y normativo de derecho económico industrial pasando a la industria 4.0 y acabando con el ciclo de vida de productos y servicios esto es interesante porque ten en cuenta que el acceso a este máster es muy abierto puede venir desde sociólogos o licenciados en sociología economistas hasta cualquier rama de la ingeniería o de la biología es decir que quiere decir que es tan abierto que necesitamos tener un cuerpo común de digamos de homogenización de conocimiento sobre economía circular y lo básico las herramientas que se utilizan en la misma en el segundo semestre tenemos los dos programas que vamos a llamar programa 2 y 3 un programa de 30 ECTS de consumo y gestión sostenible del capital natural que vuelve a ser el coordinador el profesor Cifredo en la escuela de ingeniería de Montes donde hablamos ya de residuos y materias primas secundarias de reutilización de aguas de contaminación bioremediación etcétera y fijaros que también tenemos un peso importante en el tema de cambio climático es fundamental hablar de y preparar a nuestros estudiantes en esta en esta rama sobre la temática de cambio climático desde mecanismos financieros hasta instrumentos y herramientas y las energías digamos más con recursos naturales y cambio climático relacionados con el mismo además esta rama de especialidad pues tiene digamos contacto directo con algunas universidades donde la escuela en concreto de ingeniería de Montes tiene relaciones e incluso dobles titulaciones como puede ser la de Lieja o la Universidad de Praga entonces bueno pues tenemos ahí un contacto estrecho con ellos con estas cuatro universidades más bien para que nuestros alumnos vayan para allá y algunos vengan para acá pero básicamente de colaboración e incluso poner en marcha este máster en estas universidades que en principio no lo tienen todavía la otra especialidad que se imparte en inglés la coordina el profesor Justo García Navarro y se imparte en la Escuela Técnica Suprema de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas digamos esta es el otro la otra parte del máster que habíamos dicho al principio que era digamos la génesis de este máster universitario bueno aquí lo que se trata básicamente es todo lo que se refiere a minería urbana recuperación de materiales de construcción como os pongo ahí perfectamente caracterización y gestión de estos productos y también justo incidió bastante en temas de emprendimiento a través de la innovación sostenible y demás relacionar la innovación con el emprendimiento sobre todo y luego una formación en competencias digitales que como habéis señalado anteriormente son necesarias también y entrarían dentro perfectamente de la economía circular como una parte esencial de la formación que podría estar en el primer bloque pero hemos considerado mejor meterlo en este otro por digamos por la proyección que tiene en concreto con estas dos universidades que funcionan desde hace años con Justo que es la Universidad de Burdeos y la de Nueva Lisboa es una universidad donde efectivamente hay intercambio directo de estudiantes y que pueden entrar directamente a este programa de formación de ese segundo semestre ¿de acuerdo? entonces por eso es interesante digamos esta impartición en inglés de esta parte del programa el tercer semestre hemos dicho que era de formación de trabajo fin de máster y en empresas de prácticas en empresas y lógicamente bueno pues no hacemos un resumen y ya está ¿qué profesorado tenemos? bueno el profesorado es de primera línea aparte de estar equilibrado por sí mismo porque nadie lo ha exigido así sino simplemente ha sido de forma natural desde el punto de vista de género ¿vale? es un profesorado que todos todos ellos y ellas trabajan en temas de economía circular en sus ámbitos de trabajo con lo cual estamos hablando de profesionales expertísimos únicos con una carga investigadora muy importante de un reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional como se ha visto Ruth por ejemplo es una de las profesoras nuestras y más queridas del máster precisamente ¿vale? y una fuerte relación investigadora como digo y sobre todo con contactos con las empresas y los sectores pues los ha citado incluso por buena aventura ¿no? pero vamos los sectores es verdad que tenemos relación con la industria por la propia ingeniería que tenemos en la universidad turismo que tenemos además también un máster en ecoturismo turismo sostenible agronomía pesca y alimentación forestal y medio natural construcción energía textil y confección y consumo es decir que tenemos un contacto con todos los sectores digamos empresariales de primera ¿no? y entonces los profesores aportan cada uno en su ámbito en su asignatura aportan su expertise correspondiente y eso enriquece muchísimo al alumnado fuera parte de ciclos de seminarios etcétera que tenemos previsto ya ir organizando poco a poco en cuanto se vaya madurando un poco más el tema del máster finalmente bueno efectivamente tenemos un horizonte 2035 muy interesante y hay datos que la propia Unión Europea dice sobre las posibilidades de puestos de trabajo en Europa hablan que la prevención de residuos puede generar hasta 400.000 puestos de trabajo junto al sector de la construcción de la recuperación de materiales tenemos un 1% de la tasa de crecimiento en gestión del agua por ejemplo que podría generar entre 10 y 20.000 puestos de trabajo es decir que tenemos hay una cantidad de posibilidades que de todos estos puestos sumándolos pueden venir a España según los estudios que hay entre el 10 y el 20% de toda esta fuerza laboral que se pueda generar ello implica que tenemos que tener profesionales preparados y especializados en economía circular como tal y un poco en la línea de lo que Buenaventura ha dicho al final la siguiente me parece que os pongo es de dónde se han sacado estos datos toda la bibliografía todas las referencias de datos oficiales de dónde viene esto es un resumen lógicamente de qué es lo que vamos a encontrar y dónde se pueden encontrar esos nichos de empleo Buenaventura lo ha explicado perfectamente y además está en la línea de lo que ponemos aquí bueno las estrategias europeas lógicamente van en energías sostenibles la extensión de vida útil de los productos residuos como recursos empleos colaborativos en fin todo esto que nos ha hablado también Ruth y los empleos lógicamente pues viendo los porcentajes vemos que por ejemplo todo lo que sea reparación reutilización es decir lo que es el emprendimiento básicamente que nuevas ideas y demás pues tiene un peso bastante importante un 21% de crecimiento estamos hablando en el horizonte 20-35 el renting lacing es decir todo lo que sea el repensado de negocios y demás es un 8% todo el ecodiseño tiene importancia un 13% las tecnologías digitales que habéis citado perfectamente vale como parte esencial de la formación un 47% estas tecnologías digitales son horizontales hoy día ya prácticamente y un aspecto muy importante que también habéis considerado los tres son los indirectos es decir todo lo que son los servicios públicos administraciones investigación universidades etcétera eso constituye un 38% es decir que tenemos ahí unas posibilidades de empleo circular de aquí al 2035 muy importante y muy interesante por eso se articula perfectamente nuestro máster y de ahí el crecimiento de oferta formativa en Europa que ha habido desde el año 2017 que os he citado al principio a la actualidad con esos 25 másteres a nivel europeo en fin algo se está moviendo y algo se mueve y algo se necesita como es lógico y finalmente ¿cómo puedo resumir el máster? bueno pues efectivamente tiene un enfoque innovador es multidisciplinar es independiente aquí no hay ideologías nosotros explicamos la técnica y las necesidades que pueden tener en las empresas de acuerdo con las directrices europeas es práctico y en contacto con las empresas fomenta el liderazgo entre alumnado integra el principio de igualdad e inclusión social y tiene una clara vocación internacional es decir este es el resumen global del máster y como ha dicho Montserrat no lo vamos a repetir se puede relacionar con todos los ODS de hecho la publicación que ha citado ella la habíamos también nosotros manejado ¿vale? se integra con todos los ODS es lo único que en fin nuestro máster pues en concreto pues aborda esos que están un poquito más claros que no perdón en su contraste natural que no los que están más difuminados ¿no? pero bueno no vamos a perder más el tiempo en ello y simplemente pues comentarles que esta es nuestra visión del máster aquí vienen las fuentes de donde hemos sacado esos porcentajes de alguna forma ¿vale? por si algún le quiere entrar en ellos y ver los estudios correspondientes y aquí tenéis los datos de contactos como os he dicho aquí tenéis la página web de la UPM de la Escuela de Montes donde está en concreto situado alojado el máster universitario en economía circular donde viene absolutamente pues eso la forma de inscribirse los requisitos de inscripción el precio de los créditos todo absolutamente hasta el sistema de calidad del máster bueno y hasta aquí espero no haberme pasado mucho de tiempo y que haya sido interesante para todos pues esta formación que tenemos muchísimas gracias José Vicente por tu intervención y por ponernos al día sobre un programa que ya se denota como pionero por cuando se concibió y en el marco en el que se concibió y por la vigencia que tiene en la actualidad si os parece bien buscando tratar de cumplir el horario José Vicente vamos a dar paso a Alberto Garrido Alberto si eres tan amable también ya de abrir cámara Alberto Garrido es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y Master of Science si Alberto lo has podido compartir por la Universidad de California y en Economía Agraria y de los Recursos Naturales catedrático de nuestra casa en Economía Política y Agraria en la EFSI de Agronómica y de la Mientaria y de Biosistema y en la actualidad es nuestro vicerrector de calidad y eficiencia en la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 2016 hoy está con nosotros como director de un interesante máster propio en liderazgo innovación y en economía circular que se desarrolla o se va a desarrollar en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y Alberto cuando quieras si eres tan amable te doy paso se me escucha se te escucha entrecortado Alberto pero se te escucha vamos a ver ¿qué tal ahora? ¿sí? sí se te escucha lejos pero se te escucha voy a subir un poco el volumen ¿se ve la pantalla? se ve la pantalla Alberto perfecto bueno pues buenas tardes muchas gracias vamos a presentar otra iniciativa complementaria de la que acaba de la que acaba de presentar el profesor José Vicente López que es lanzada este año por primera vez un máster propio en liderazgo e innovación en economía circular como ha explicado el moderador Rafael es un máster organizado y lanzado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y voy a explicar un poco en qué consiste y qué diseño tiene y qué objetivos tiene el origen de este máster es las críticas que el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado para impulsar la economía circular y dentro de ese empujo del Ayuntamiento surge la posibilidad de organizar un máster propio con la UEM que permita favorecer el acceso del talento al tejido productivo madrileño crear capacidades en economía circular con un fuerte peso y foco en el ámbito urbano y aprovechar tres fortalezas de la UEM que ya tenían su desarrollo y su evolución la primera el Centro de Líder y Tecnología que es parte de esta oferta formativa en economía circular y que ya se creó en la universidad hace unos poquitos años pero que ha desarrollado unos programas interesantes relacionando las habilidades del liderazgo la formación en el ámbito del liderazgo vinculándolo también con la tecnología también otra fortaleza de la UPM era ecosistema de emprendimiento e innovación con su centro de apoyo a la educación tecnológica y el programa Actúa UPM que tiene muchos años ya de desarrollo en el ámbito de la creación de empresas con una trayectoria también pues bastante brillante y consolidada y por último como ha podido mostrar también el compañero y profesor de la universidad José Vicente Pez pues una gran masa crítica en conocimiento científico técnico de nuestros profesores departamentos escuelas y centros institutos de investigación en el ámbito de la economía circular los objetivos de este máster propio son estimular la innovación en la economía circular bordar retos relacionados con este ámbito fomentar formar las tecnologías avanzadas aplicadas a la economía circular y como una particularidad y una singular fortalecer las competencias transversales de los estudiantes con un sistema autoliderazgo la comunicación el trabajo y la reducción de conflictos y por último impulsar el aprendizamiento por tanto con ese enfoque metodológico que combina metodologías docentes innovadoras a través de la reducción de retos en economía circular de los cuales hablaré en un par de minutos integrando el trabajo práctico sobre proyectos reales orientados a la creación y transformación de los modelos de negocio y como he dicho antes también sumando el fortalecimiento de las competencias personales de gestión y de emprendimiento por tanto por tanto el desarrollo de las competencias durante el curso que dura un año comprendería los conceptos de economía circular como el marco político y normativo los modelos para la economía circular el ciclo de vida materiales sostenibles el ecodiseño la cadena de suministro la 4.0 las métricas de la economía circular y la administración pública y economía circular habría un segundo módulo dedicado al liderazgo con esos conceptos lidero como soy el autoliderazgo lidero el equipo habilidades de comunicación eficaz y liderar en un entorno digital combinando el trabajo en la era digital y por último el tercer módulo estaría dedicado a la innovación y emprendimiento pues estaríamos trabajando en esa línea de crear empresas e innovar la estructura del máster el desarrollo de las competencias funciona durante el curso empezando con una a la izquierda con una sección de retos la inmersión al programa lo que va generando pues unas necesidades de formativas de los participantes del programa que transcurren de manera paralela proporcionando a los alumnos competencias en economía circular con liderazgo y competencias en innovación y emprendimiento como podéis ver en la parte superior de la imagen las metodologías ágiles se aplican al análisis y reto seño de la propuesta el desarrollo de la solución la implantación de la solución que incluye por supuesto la presenta producto a la chá tenemos el objetivo final las soluciones innovadoras en economía circular acompañando todo este proceso formativo los alumnos pues van a ir pasando de una a la otra habrá un equipo personal equipo sistémico liderazgo agile y acompañando también un acompañamiento científico técnico de mentores porque el enfoque metodológico es basado en los retos para lo cual hemos llegado a acuerdos con algunas empresas y también aportando un reto de la universidad y posiblemente también el orientamiento de Madrid vamos a proponer una serie de retos que ya tienen definición y que como podéis ver en la imagen entre los puestos por la empresa SACIR pues estarían residuos de construcción y dilución lo cual tiene una implicación en el mundo de la ingeniería la construcción y el desarrollo de infraestructuras según estaría como proponer el ODS 12 que es garantizabilidades de consumo y producción sostenible en una gran ingeniería en tercero estaría el objetivo de valorizar los textos y el cuarto se valorizaría el bioestabilizado proveniente del residuo sólido urbano por parte de la UPM vamos a proponer un reto de gestión de recursos que tendría cabida dentro de objetivos de transición ecológica que estamos desarrollando para toda la universidad y como he dicho antes el Ayuntamiento de Madrid o alguna empresa del Foro de Empresas nos proporciona algún otro reto más de forma que con estos 5 o 6 o 7 retos los estudiantes van a poder trabajar en equipos abordándolos siendo tutelados por un profesorado de la universidad y por personas que están fuera de la universidad que trabajan en empresas o en el propio aislamiento o incluso técnicos de sostenibilidad de la propia universidad el equipo aprovecha por supuesto todo el expertise que la UPM en economía circular con una participación de profesores muchos de los cuales son profesores del máster universitario en economía circular que ha presentado José Vicente López también los técnicos y responsables del programa de emprendimiento de la UPM abordando toda la cuestión de emprendimiento e innovación expertos del Ayuntamiento de Madrid expertos profesionales profesionales de empresas privadas y posiblemente también aportando que el Ayuntamiento de Madrid va a crear un centro de innovación para la economía pues aprovecharemos también la participación de los gestores el seguimiento del máster se hace conjuntamente con los técnicos del Ayuntamiento de Madrid y la universidad y como he dicho se está sentado en el Centro de Gato y Tecnología en el programa Actua UPM el calendario que hemos previsto como fecha de inicio de septiembre de 2021 terminando en julio del 2022 es una modalidad blended online y presencial y ahí tenéis la información sobre dónde se puede inscribir aprovechamos también una subvención que ha otorgado el Ayuntamiento de Madrid para financiar la matrícula del máster que permite pues una rebaja para 15 alumnos del 50% de la matrícula sin más os doy las gracias por vuestra atención y quedo pendiente para cualquier pregunta que pueda surgir muchísimas gracias Muchísimas gracias Alberto me parece tremendamente interesante la combinación experiencial basada en retos y combinada con competencias de liderazgo y de emprendimiento y además acompañado por esos retos reales que van a emanar desde el Ayuntamiento de Madrid y de empresas que están dentro del ciclo de su ciclo de influencia Si os parece bien creo que es el momento ya de dar la palabra a los asistentes si tuviéramos preguntas para que puedan compartir con nosotros pues sus reflexiones os animamos a hacerlo por el chat para facilitar la moderación Isabel María Luisa tenemos por aquí alguna pregunta Pues a ver yo una pregunta es de la economía circular es un concepto como habéis explicado muy bien bueno primero agradecer todas las presentaciones de todos que me han parecido que con el poco tiempo que teníais ha sido súper concreto y yo y muy claro yo la pregunta sería la economía circular al final aborda todo de hecho nos ha hablado José Vicente un enfoque muy interesante desde el punto de vista de la más igual de otro tipo de residuos pero coge textil coge materiales coge construcción tenemos ahí un ámbito amplísimo como expertos ¿cuál pensáis en qué sector está el reto mayor? ¿qué os parece si contestamos en el mismo orden de intervención Ruth? fenomenal pues difícil pregunta Isabel hay muchos sectores que son o sea que tienen trabajo por hacer el sector textil en particular creo que es un sector que tiene un impacto ambiental porque además está muy orientado lo comentaba al principio hay un concepto de moda rápida que bueno pues que sí que está demostrado que se está generando muchísimo más residuo que lo que se generaba hace años y ahí hay probablemente una urgencia y de hecho hay ya alguna propuesta de legislación desde la Unión Europea encima de la mesa entonces seguramente desde luego el sector textil también se han puesto las filas y está avanzando muy rápidamente y se están viendo cambios muy potentes y bueno pues ahí claramente hay un reto que probablemente está en abordaje pero seguramente el sector de construcción y demolición que quizás pues Monse y también Fali conocen bien pues seguro que es un reto que yo estoy menos próxima desde el punto de vista profesional pero creo que también ahí hay algo muy importante que hacer y estoy pensando pues por ejemplo toda la reconstrucción de las ciudades los planes que vienen ahora de rehabilitación que parece que va a haber muchísimo movimiento pues seguro que también se están generando muchos residuos lo que es evidente es que tenemos como Unión Europea un reto muy y España en particular un reto muy importante y es que tenemos que reducir la cantidad de residuos que mandamos a vertedero de aquí al año 2030 o 2040 bueno en España casi la reducción tiene que ser tremenda porque estamos en un 60 Madrid en particular como ciudad tiene un reto muy importante porque somos una ciudad que por nuestra estructura de gran urbe enviamos una gran cantidad de residuos a vertedero y eso hay que reducirlo en muy pocos años al 10% entonces ahí tenemos un reto una misión a la que nos tenemos que enfocar como ciudad como región como país muy potente y que seguramente pues y ahí todos los sectores son importantes o sea textil residuos bienes de consumo automoción aeronáutico en fin con lo cual pues difícil pregunta Isabel y quizás lo cerraría con eso con que con que lo plantaríamos como una misión en la que todos tenemos que colaborar Buenaventura ¿qué tal? ¿te apetece participar en la contestación de la pregunta? Voy de copiloto de coche porque me he llevado a una nueva reunión nadie piense que voy conduciendo pero me encanta la pregunta me encanta porque mi respuesta es históricamente el sector petroquímico ¿vale? por historia por digamos por las afecciones que tiene ese proceso social y de forma repentina o de forma peligrosamente creciente el sector farmacéutico porque es un sector que está creciendo tanto que la economía circular que mantenía se le va a ir de las manos por la entidad y por el crecimiento tan vertigioso que está consiguiendo y luego por el factor este digamos de sector sensible o sector prioritario que eso hace que se descuiden muchos otros factores que engloban toda la circularidad eso sería Muchísimas gracias Ventura Montserrat brevemente ¿qué te sugiere la pregunta? Pues como ha dicho Ruth la respuesta no es sencilla hombre yo por proximidad el tema de los residuos de la construcción tenemos mucho mucho que hacer no solamente desde el punto de vista de innovación de materiales es decir que podamos introducir residuos dentro de lo que utilizar los subproductos para distintos tipos de residuos para utilizarlos en el sector de la construcción sino creo que también hay que abordar un tema muy importante que es el marco legal porque es que a lo mejor ahora mismo tenemos un límite también por ejemplo en el uso de determinados materiales de la construcción porque está dado por el propio marco legal que nos impide determinadas prácticas cuando hay países que sin embargo sí que a lo mejor permite introducir una mayor cantidad por ejemplo de reciclado pero yo también diría o abordaría un reto muy importante la minimización y eso es una concienciación y un cambio de hábito muy muy importante el decrecimiento claro es que minimizar hay que habituarse a determinadas prácticas que nos cuestan gracias Monse Alberto José Vicente desde la universidad ¿qué visión podría aportar a esta pregunta? ¿hablo yo? bueno yo creo que estamos en la línea de lo que lo que han dicho las anteriores ponentes el gran reto de la economía circular está claro es la desmaterialización de la economía en todos sus ámbitos evidentemente se ha citado el textil es muy importante fijaros que van 900.000 toneladas al año de residuos textiles a los vertederos se ha hablado de la construcción donde solamente se recupera el 60% de los residuos de construcción y de evolución en toda Europa por lo cual es un aspecto muy importante y sobre todo el consumo es decir cambiar las pautas de consumo de los consumidores dentro de esa desmaterialización y concienciar a la ciudadanía de todo este tema que influye en los demás sectores pues yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora mismo a nivel europeo y casi a nivel mundial es decir si todo está muy bien toda la palabra debería que vayamos a utilizar cambio climático desmaterialización energías renovables etcétera al final todo acaba en nosotros en los consumidores y consumidoras y si no tenemos una concienciación y nos facilitan las cosas esto se alargará y se quedará en números y os pongo un ejemplo los retos del 2020 que teníamos de los objetivos del milenio ¿cuántos se han cumplido? ¿los vamos a cumplir en el 2030? yo lo dejo ahí la pregunta pero depende mucho de nosotros y las autoridades y los políticos a nivel internacional y en todo a nivel global tienen que tomar unas medidas globales si no esto no se van a cumplir se quedarán en meras estrategias en meros trabajos en meras investigaciones que hagamos y ahí se va a quedar todo vamos en mi opinión si no se toman medidas a nivel de consumidor muchas gracias José Vicente es probable que la universidad tenga aquí un papel muy importante en tanto en cuanto está generando las miembros del futuro Alberto ¿te gustaría aportar alguna cuestión más? creo que han hablado que conocen este ámbito yo se me ocurre crear la economía que trabaje que desarrolle los principios de la economía circular es decir que haya estímulos económicos para todas las empresas que ya como bueno lo ha mencionado José Vicente están haciendo pero que se remunere de tal forma que el tejido productivo del sistema productivo eso por un lado me gustaría referirme también a lo que ha mencionado José Vicente porque sabemos por ejemplo en la ciudad de Madrid por un dato que conozco pues todavía el uso digamos las prácticas de creación de residuos que hacemos los madrileños todavía dista con lo que con lo que se plantea hay muchos impropios porcentaje altísimo de impropios todavía en el cubo de basura y que acabamos de implar lo cual dificulta muchísimo desde luego que los residuos los residuos de pero eso ocurre también en el mundo de la empresa y en las instituciones que en las que vivimos y trabajamos o sea que tenemos un red podemos huir y la UPM lo asume y lo tiene que abordar sabemos que tenemos muchísimo muchísimas gracias Alberto por tu por tu aportación si os parece bien vamos a cerrar con una última pregunta a la que no invito a todos a participar solamente a aquellos que lo deseéis una pregunta que nos dejan aquí en el chat y dice hola muchas gracias por todas las aportaciones que han sido muy interesantes una felicitación a todos vosotros ¿cómo se puede conseguir que las nuevas generaciones no se desmotiven a la hora de tener en cuenta la sostenibilidad? ¿cómo se enfoca este tema en los másters para que no se quede todo en información y se pase a la ejecución a la acción? bueno que no quede en esa acción cosmética en esa en esa pequeña billeta que nos colocaba Ruth al final de su exposición ¿cómo hacemos para pasar a la acción? yo si me permites Fali claro lo hemos comentado antes lo comentaba creo que con Ruth la circularidad llevada a la digamos al mínimo diámetro es decir tracemos proyectos de economía circular con objetivos alcanzables diluyamos o desarrollemos los proyectos en fases hagámoslos de forma cíclica que hasta que no terminemos un paso no vayamos a por el otro esto ocasionará que el alcance de los objetivos individuales refuerce el proyecto y la ilusión las ganas incluso la financiación no seamos tan ambiciosos vayamos paso a paso y no nos y no nos desanimaremos yo creo que es un poquito la clave para que no nos pase lo que esta persona nos pregunta y nos comenta ciclos cortos de avance muchas gracias Buenaventura coincido plenamente alguna aportación más en este sentido como podremos pasar a la acción hombre yo si me permitís efectivamente desde el punto de vista de la formación a nivel de máster creo que lo que les estamos inculcando a los estudiantes al ser un máster universitario un máster entre comillas oficial vamos a decir así es que tienen que ser en el futuro una vez que acaben su formación prescriptores de economía circular es decir tienen que transmitir en sus ámbitos sociales laborales y demás lo que es la filosofía lo que son los principios de la economía circular aplicada es decir que no solo es una formación que se le da que se les prepara con una serie de competencias etcétera etcétera trasladen esa información o esa formación a sus ámbitos más cercanos es que esto es un círculo a su vez que se tiene que ir ampliando y tiene que ser muy activos es el principio de actividad dentro de lo que es la formación universitaria de este tipo de másteres tiene que ser ese no hay otro porque a nivel universitario efectivamente cada profesor o profesora pues tiene su investigación sus líneas de trabajo etcétera etcétera que pueden implicar estudiantes mediante becas y trabajos etcétera tesis doctoral o que se quiera pero realmente el traslado a la sociedad tienen que hacerlo ellos y para eso los tenemos también que mentalizar y preparar yo creo que eso es fundamental y todos los profesores tenemos que transmitir esa información y esa formación desde ese punto de vista si no no da resultado tampoco nos quedamos como una titulación más entiendo que es empoderar al alumno para que sea el protagonista del cambio ¿no? exacto alguna intervención más breve vamos ya a cortos de tiempo para ir cerrando ¿quién se anima a una última? bueno si queréis yo puedo comentar muy muy rápido no sé si Alberto a lo mejor quería comentar algo si voy a intentar ser breve yo coincido plenamente con este comentario de que es muy importante que los estudiantes estén haciendo desde el primer momento en la que la formación se activa y yo creo que pues el aprendizaje por retos que hemos visto es un gran activo ¿no? y yo creo que además la UPM ahora mismo estamos inmersos en un proceso de cambio muy interesante que es el proyecto ELISA al que os animo a acudir en la página web de la universidad aparece esa alianza interuniversitaria y uno de los objetivos que hay en estas comunidades de práctica que se están creando en torno a ELISA es precisamente llevar a las asignaturas el aprender haciendo e involucrar a los estudiantes directamente en esas comunidades de investigación innovación buena práctica para que la asignatura no sea solo paso por el aula y escucho sino me pongo a hacer desde el día número uno que entró por la puerta de la escuela así que bueno estamos haciendo cambios muy interesantes y ya hay cosas que están en marcha hay proyectos en las escuelas circularizate campus de m circulares etcétera y muchas otras cosas y os animamos a que os apuntéis porque sois parte sois la sangre y la savia de la UPM para esas actividades alumnos makers que hacen cosas que hacen cosas viven a través de la experiencia si tenéis alguna alguna aportación más cerramos bueno pues yo creo que entonces que hemos llegado al final de este interesante debate la universidad debe de estar y está comprometida en ser ágil para atender los nuevos retos formativos yo creo que en el día de hoy lo hemos podido ver debe de crear espacios de formación experiencial para el desarrollo de estas habilidades que son necesarias para afrontar el desarrollo sostenible que tenemos que abordar los programas oficiales y propios que proponen la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con organismos públicos y privados como el Ayuntamiento de Madrid o Ferrovial que algunos de ellos nos acompañan hoy nos indican que creo que vamos en buen camino o animamos a matricular en estos programas formativos orientados a profesiones que van a liderar el futuro verde y sostenible recordar que la economía circular es un marco y que la técnica alcanzada en otras disciplinas a través del aprendizaje en otras disciplinas se pone en funcionamiento dentro de este marco lógico que va a ser el hilo conductor pues muchas gracias a todos los participantes a Ruth a Buenaventura a Montserrat a José Vicente a Alberto y a todos los organizadores desde el evento a Isabel María Luisa a Laura y muchas gracias también a los asistentes por acompañarnos en esta sesión recordemos el metro cuadrado de Marte está carillo está bastante caro o sea que la sociedad debe de apostar por conservar la tierra que tenemos hay que circularizarnos que pasen una buena tarde muchas gracias hasta luego hasta luego un placer muchas gracias a todos un placer gracias chao un placer